Vamos a estimar que aproximadamente 500 afiliados del IPS van a poder ser beneficiarios de este turismo tan lindo, tan importante, porque los destinos son destinos realmente preciosos, son centros turísticos de nivel internacional como Mendoza, Bariloche, Ushuaia. Entonces, poder brindar estos viajes aéreos, que es el tercer año que el IPS ya brinda viajes aéreos a los afiliados y en unas sumas económicas por debajo, francamente, de los precios de mercado, aproximadamente casi un 30 o 40% más bajo, nos enorgullece poder estar lanzando esta buena información para cada uno de la familia del IPS. ¿Cuándo pueden comenzar a inscribirse? Mañana mismo, mañana a partir de las 7 de la mañana, acá en el Instituto. La gente del interior tiene por ahí, si se quiere, alguna facilidad, ya que puede hacerlo telefónicamente y no tiene que llenar una planilla necesaria, ¿no? Eso se hace desde acá, desde el Instituto. Así que todos los misioneros afiliados al Instituto, al IPS, pueden ya a partir de mañana, 7 de la mañana, hasta las 12, empezar a inscribirse y así poder hacer estos viajes aéreos a estos centros turísticos tan pero tan lindos. Los que por ahí no lleguen van a seguir saliendo promociones porque va a estar también las salidas de invierno a posteriori, las de septiembre-octubre. Así que tenemos otros centros turísticos que son también de altísima calidad, como Salta. Y también es importante que hoy por hoy, es más, sin ir más lejos, hoy mismo están saliendo dos colectivos a Mar del Plata con 100 personas, también a disfrutar otro centro turístico de élite para nuestro país. ¿Cuándo sale el primer vuelo? El 4 de abril. El 4 de abril sale el primer vuelo a Mendoza. ¿El modo de pago? Es descuento, ya al afiliado, ¿no es cierto?, se le va descontando en cuotas, así que es muy accesible porque son cuotas bajas, el monto total es bajo ya de por sí y las cuotas no superan los 5 mil y pico de pesos yendo a un centro turístico, insisto, precioso. ¡Gracias!